Amigos, muy buenas tardes, muchas gracias por responder una vez más a la invitación que les ha hecho el foro La Región. El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, fue el protagonista del foro La Región celebrado en el restaurante A Carvalheira de Santa Cruz, en el que se analizó el papel de la banca moderna en la sociedad actual. Una ponencia que estuvo presentada por el presidente de la compañía Urensana Copasa, José Luis Suárez Gutiérrez, y que quiso mostrar la gratitud por el trabajo realizado por el protagonista del foro y su compañía, Abanca. Tuvo claro que apostar por Galicia y por una entidad tan enraizada en nuestra tierra y en nuestro tejido económico y empresarial, a pesar del riesgo de la crisis económica pasada, era una buena idea que podía terminar en una historia de éxito. Así se evidenció pasado el tiempo. La realidad presente y brillante de Abanca está fuera de toda duda. Para Galicia es fundamental el papel de esta entidad. Por su parte, Juan Carlos Escotet quiso destacar en su ponencia la importancia que está jugando tanto la capacidad crediticia de las entidades financieras en este momento, como la capacidad para adaptarse a las nuevas tecnologías. También lo relevante de ser capaces de llegar a la mayor población posible, aunque invitó a no cometer errores del pasado. El presidente de la banca indicó que Galicia es la segunda comunidad autónoma, con menor tanto por ciento de población sin acceso a una oficina fuera del eje mediterráneo, y afirmó que para la entidad la accesibilidad ha sido una apuesta y una fortaleza. La accesibilidad para la banca ha sido una prioridad. Creemos que eso es una fortaleza. Nuestra capilaridad de RER nos permite, estamos absolutamente convencidos, poder poner en práctica aquello que hemos dicho de que queremos ser un banco moderno, como creemos que ya lo somos, pero con alma de caja. Nosotros rescatamos y consideramos que la cercanía, ese conocimiento de la región, de nuestros clientes, comprender sus necesidades, casi que de hecho a la medida de cada cliente, es imposible llevarlo adelante de no poder tener una presencia con una penetración de esta magnitud. Poder decir que atendemos a más del 98% de la población gallega, y tenemos presencia en el 87% de los municipios, pero además que podamos decir que en 103 municipios somos la única entidad, pues creo que es una ventaja claramente comparativa. En su discurso, Juan Carlos Escotet afirmó que estamos en la era de la conectividad, y que la banca electrónica es una tendencia irreversible. Para adaptarse a este cambio explicó que a banca invirtió más de 150 millones de euros en nuevas tecnologías. Dentro de ese proceso, la entidad adaptó más de 120 oficinas para la modernización de la red física, que tiene como objetivo que ésta sea distinta y con más capacidad de asesoramiento y apoyo especializado. Recalcó que a banca apuesta por un modelo mixto. Decimos que nuestra apuesta es mixta. Algo de inteligente tendrá esa afirmación cuando vemos que las big tech, las grandes tecnológicas, están haciendo apuestas también por la red física. No es una casualidad que Amazon haya comprado Whole Foods, una red de más de 600 supermercados. No es una casualidad tampoco todo lo que está ocurriendo a nivel de prestación de servicios en los mismos supermercados, donde efectivamente la tecnología es protagonista fundamental, pero con una red física. Nosotros creemos que el modelo bancario va de modelo mixto, sobre todo para bancos del perfil nuestro, cuyo enfoque es fundamentalmente banca minorista, especializado en todos los segmentos, pero con énfasis, por sobre todo, en justamente el gran público. No faltó su referencia al futuro de la entidad en la provincia, indicando que el compromiso de Abanca con Ourense continúa. Amigo José Luis Suárez Gutiérrez.